Cuando la gente te ve caminar No sabe que escondes algo en realidad Ángel, te he visto en las alas de un ángel Abraza mi corazón sin lastimarme Ángel, te he visto en tus ojos Un ángel, y así empezó el amor ¡No! ¡No, Iván, suéltame, suéltame! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Iván! ¡No! ¡No! ¡Ángel! ¡No, Ángel! ¡No te muevas! Si te acercas, ella se muere ¿Qué haces? ¿Por qué brillas? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Déjala ir ¡No te acerques! ¡No te acerques! Baja esa arma Ya todo se acabó, Iván ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Abra la puerta! Te dije que no te acercaras Se escuchó un disparo, se escuchó un disparo ¡Necesito refuerzo! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¿Qué te pasa? Tú deberías estar muerto No Esto no puede ser Escuché disparos ¡Necesito refuerzos, Alfa 1! ¡Necesito refuerzos! ¡Pronto! ¡No, por favor! ¡Celeste, no! No, es que llegamos tarde No, pero ¿por qué? Bueno, es que lo intentamos De verdad, lo intentamos A ver ¡Ay, ay! Tranquilo, hombre Ángel está con ella No va a pasar nada ¡Abra la puerta! ¡Es la policía! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Dispárame ¡Dispárame! No puedes hacerme nada Iván Mírame a los ojos ¡Mírame a los ojos! Suéltame Tú no eres lo que tú crees No entiendo Esto no es real Nada de lo que pasó aquí es real Vine a salvarte ¿Salvarme de qué? De ti mismo Lo mismo pasó con Carmina Le disparé y no le pasó nada ¿Qué eres? ¿Qué son? ¿Por qué no te mueres? Soy un ángel Un ángel Un ángel Mientes Solo estás jugando con mi cabeza Pero a mí no me van a engañar Ya, mata, Iván Por favor, ¿sí? Nunca Ya, ya, Iván Ya no, por favor A ti no puedo matarte, ¿verdad? Pero, pero a ti sí A ti sí te puedo matar ¿O qué? ¿Ella también es un ángel? ¡No, no! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Suéltala! No la voy a soltar Iván, por favor ¡Suelta la pistola! Iván, estás a tiempo Por favor ¡Iván, baja el arma! No te condenes Eso nunca Ya no tienes salida Sí Sí la tengo ¡No! ¡Se fue también! ¿Está bien? Sí, sí, está bien Está bien ¡Este es Iván! ¡Es Iván! ¡No sé que detenemos! No, 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 no Escapas de cualquier cosa No se arriesguen Pero, pues, se nos está escapando De todas maneras Ángel y Celeste Les van a agradecer Lo muchísimo que han hecho Si usted quiere Se lo tengo de los pelos De los pelos Jorge, Jorge, Jorge Deja que él enfrente Lo que él mismo ocasionó Ven 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 conmigo Ven Ven ¿Dónde es? No, no sé Ven, también ¿Acaso? Saliente, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Le dimos un disparo Y luego el otro Están bien Pensamos que les habían disparado Están bien No sé No sé Gracias a Dios No pasa nada Ángel De ahí va a salir corriendo ¿Qué hiciste para ahuyentarlo? Lo intenté todo, licenciado Hasta le dije quién soy Hiciste eso Sí Sí, pero llegó la policía Se ha vuelto un peligro Para sí mismo Y para los demás Se volvió loco Yo me estoy volviendo loco, licenciado Y no lo pude salvar No le pude hacer nada Nada que hacer por él Cada quien escoge su camino Él escogió el suyo Yo me siento frustrado No lo puedo quitar de su camino Su destino es la muerte ¡Celeste! 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 ¿Qué pasa? ¿Celeste no está? Estela, ven ¿Qué tienes? Mi amor, solo me levanté a hacerte algo de desayunar Es que no veo nada, Estela ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Qué hago? Sí, no veo nada No veo nada ¿Qué? ¿Cómo te ayudo? ¿Le puedes llamar a Celeste, por favor? Es que Celeste no llegó ¡No importa! Llámale a su celular O llámale a Ángel O haz algo, Estela Por favor Pensábamos que eran cosa de horas Pero Iván es muy difícil de detener Sí, ya lo sabemos Señor Va a llevar mucho tiempo todo esto Estamos cansados Sí, por lo menos un par de horas Por favor, le ruego que permanezcan con nosotros En lo que recaudamos todas las pruebas Con permiso Está bien ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Te vas cansada? No, no, no Te juro que me siento mal Me siento como que no puedo creer lo que pasó No tengo sueño Ven Ven ¿Estás bien? ¿Sabes qué? ¿Qué? Cuando soñaba con mi mamá Tenía la misma luz que tenías tú Tu mamá tiene una luz hermosa Tan hermosa como tú Gracias Lo mejor es que te llevé al hospital No tiene ningún sentido que me lleves al hospital El doctor ya me había dicho que si me quedaba ciego otra vez iba a ser para siempre Nadie me puede ayudar Créeme Que te puedo ayudar más de lo que tú crees ¿Le puedes llamar a Carmina, por favor? ¿A Carmina? Sí, a Carmina Carmina es la única persona que me puede ayudar ¿Le puedes llamar, por favor? Pero Tú llámale, Estela Solamente llámale, por favor Está bien A ver ¿Les traje un cafecito? Gracias A ver si así se despabilan Ha sido una noche muy larga No, pero no tenía un sueño No, y por eso estabas hasta roncando No, yo no ronco No, los dos roncan y bien bonito, ¿eh? Ay, qué pena Bueno, mientras ustedes descansaban yo me estuve informando Iván está en graves problemas Y no nada más por lo que pasó aquí Lo de la camisa con sangre lo relaciona a quienes lo secuestraron a ustedes Todos a Kiki y a ti Además hay una llamada Que lo relaciona con la muerte del Talamontes Pura muerte Muerte y más muertes Son delitos muy graves Qué ironía, ¿no? Iván, que presumía de poder, de dinero Nada de eso lo va a poder salvar ahora Hígoles, señor Blanco Pues yo no quiero ser aguafiestas De verdad que no, pero Pues a mí me parece que mientras Iván no Bueno, siga con vida La vida de todos nosotros corre peligro, ¿eh? Bueno, pues entonces esperemos que la policía lo encuentre a tiempo Pues sí Gracias Gracias Nada, no es sus luces de Iván Lo hemos buscado por todas partes, pero parece que el operativo que implementamos ha fallado No, señor, si no es solo operativo es porque Iván es muy inteligente, ahorita puede estar en cualquier lado Un momento, Iván llamó a Miranda y la amenazó Miranda está en peligro Tenemos que ir por ella inmediatamente Sí, por favor, no le hagan nada Ella está arrepentida de todo lo que hizo Por favor, se lo pido Voy para allá Miranda, haz lo que te digo No puedo Miranda, quedaste de estar de mi lado Aquí no es cuestión de que puedas o no puedas hacerlo Solo hazlo Iván, por Dios Miranda, si no haces lo que te digo, a la que van a enterrar es a ti Te estuve esperando toda la noche Ah, es que estuve ocupado haciendo otras cosas Espero que ya tengas tiempo para mí Vienes a matarme, ¿verdad? Estoy lista Jorge y Sofía se veían tan cansados Qué bueno que ya terminó todo esto, ¿no? Bueno, por lo menos aquí, porque Iván sigue prófugo No, no, todavía no terminó todo El oficial está con Celeste haciéndole unas preguntas Ah Bueno, pues, se hizo lo que se pudo Ángel Es hora de marcharnos No, 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 no podemos irnos El plazo era 24 horas No, no, licenciado, no la voy a dejar a Celeste sola Iván está suelto, Celeste corre peligro, no Olvídese Bueno, ¿alguna idea de dónde puede estar Iván? En lo de Miranda Los oficiales ya fueron para allá Ojalá lleguen a tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? La puerta A eso viniste, ¿no? A matarme No, 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 Miranda Yo no tengo ganas de matar a nadie Yo acabo de ver algo que Algo que me dejó impactado Algo que ¿Mataste a Celeste? No, lo intenté, pero no pude Fue otra cosa ¿Me mataste a alguien más? No, cerca, pero no Entonces ¿Qué tienes, Iván? ¿No mataste a Celeste? ¿No le hiciste daño a nadie? Babel es tuyo ¿Qué pasa? ¿Por qué Ángel y Carmina no se pueden? Yo les disparé Les disparé Estaban ahí, les disparé Y Y no No les pasa nada Iván Mira, es mejor que no pienses en eso Si no te vas a volver loco ¿Crees que estoy enloqueciendo? No, no, no Yo no dije eso Yo no dije eso No, no, no No estoy loco Estaban ahí Yo les disparé Estaban ahí Y no se mueren No les pasa nada Iván Me duele mucho Verte así ¿Eh? Piensa que eso no puede ser, Iván Eso no es posible ¿Eh? Iván, regresa Te necesito aquí conmigo Te necesito, cuerdo Te necesito bien Iván Viene, mamá, rápido Gracias ¿Qué pasa? Gracias, Kike Pásale ¿Qué pasa? Pensé que estaban Ángel y Blanco aquí No, estoy yo solo ¿Y? Y quiero negociar contigo ¿Negociar? Tú me dijiste Que me podías ayudar Ajá Bueno, pues quiero que me ayudes A recuperar la vista Los médicos ya me dijeron Que Que no pueden hacer nada Que no hay ningún remedio Y si tú me ayudas Yo puedo hacer lo que tú me pides A cambio No puedo creer Que se hayan acabado Las preguntas Solo te estaba esperando Para Sí, ya sé ¿Para qué? Para despedirte ¿No? Ángel No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Para pedirte Que no te vayas Y no me voy a ir No te voy a dejar sola Con Iván Ay, qué bueno Mientras estés conmigo Nada Ni nadie te va a lastimar Iván Iván Por favor Olvida todo Lo que has visto Todavía estás a tiempo De corregir tu camino Todavía ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tú lo hiciste, traidora? ¿Por qué me hablas así, Iván? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde un principio Todos han estado en mi contra Eso no es cierto Eso no es cierto Iván Reacciona Por favor ¿Sabes qué? Siento que hay Siento que hay mucha oscuridad Alrededor de mí Siento que Que aquí Todo aquí está muy oscuro Y Yo lo único que quiero Es volver a la luz Yo lo único que quiero es Dormir Y estar tranquilo Iván Y por eso Por eso voy a matarte Y También me voy a matar a mí Para Pues para que muertos Podamos ser felices Iván Déjale decir esas cosas Por favor No Y Estoy seguro que Que si disparo Ahora sí nos morimos Iván Por favor Perdóname 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 Por Por no haberte dado Un anillo de compromiso Y por Por no haberte dado Una boda muy bonita Pero es la única forma Miranda Tenemos Tenemos que liberarnos Iván Todavía podemos estar Vivos Y juntos Y felices Ya no hay felicidad Para nosotros No Por eso te voy a disparar Primero a ti Pero Pero yo te voy a seguir ¿Eh? Yo te voy a seguir Suelte el arma Iván de Rocío No lo puedo hacer Es la única manera De liberarnos No intenta nada Comprenda que no tiene oportunidad De nada ¡Suelte el arma! Miranda Hice todo lo posible Perdón Pero a ti No te puedo liberar Por eso me voy a liberar yo No, Iván 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 No lo hagas Iván Yo te amo Iván No lo hagas Te salto ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma! ¡Se lunda! ¡Suelte el arma! ¡Sometalo! ¡Yo me tengo que morir! ¡Ángel no puede morir! ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma! ¡No, no, no! ¿A dónde se lo van a ayudar? ¡No! ¡Suelte el arma! ¡Ya vénselo! Miranda, tú eres mi abogada ¡Ayúdame! Voy contigo a la delegación ¡Ya no pueden hacer nada! ¡Cállate, Iván! ¡No digas nada! ¡Tengo que morir! Tranquilices Tranquil ¿Está bien? ¡Como quiere que esté! Si usted es su abogada Síganme, por favor ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy muy feliz de que te quedes Y además me siento muy tranquila No te voy a dejar sola De manos de Iván Es capaz de hacer cualquier cosa Ángel ¿Qué va a pasar con Babel? Porque pues Iván es dueño de todo No, no Primero él te hizo firmar bajo amenaza La policía solo sabe No es válida la firma Pues sí De cualquier modo Yo quería vender las acciones en serio Yo quería dar todo Porque siento que me iba a traer problemas Yo siempre he estado sin dinero No me iba a hacer falta Ya lo sé, ya lo sé Pero igual Babel en manos de Iván Y va a durar muy poco tiempo ¿Sabes qué, Ángel? ¿Qué? No, me da mucho miedo Que le pase algo a Quique No, en serio Porque Iván me dijo Que si las cosas no salían bien Se iba a vengar con mi hermano Ángel Si le pasa algo a Quique Te lo juro que yo me muero No, 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 tranquila Tranquila, tranquila Blanco se encarga de todo eso La casa está vigilada Por los guardias de Babel Tranquila ¿En serio? Sí Ay Ya ves por qué estoy más tranquila contigo ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Sí, por supuesto que estoy seguro, Carmina Tú no tienes idea de lo que es vivir en la oscuridad Sin saber a dónde vas Sabiendo que en cualquier momento te puedes golpear Que cualquier cosa te puede pasar Mira, eso se parece un poco a lo que he vivido Bueno, si se parece un poco a lo que has vivido Ayúdame entonces Yo puedo hacer lo que quieras ¿Qué quieres que haga? Es que no sé si quiero ayudarte ¿Por qué no? Quique en otro momento lo hubiera hecho Pero ahora no sé Además Tu alma Tu alma no debe corromperse ¿Qué tiene que ver el alma con esto? Yo nada más quiero ver Pues sí, pero si yo te ayudo Vas a llegar a un lugar mucho más oscuro Donde no hay esperanza ¿De qué me estás hablando, Carmina? No te entiendo nada ¿Quién eres, eh? ¿Por qué me hablas así? Soy alguien Que ha vivido ciego toda su vida Y que ha estado en total oscuridad ¿Cómo está? Ya enloqueció Está diciendo algo de que le disparó a una persona A quien las balas no le hacen nada Además de la televisión Blanco, usted es amigo de Ángel, ¿no? Dígame, dígame quién es No es nadie, hombre No sé de qué está hablando No es nadie ¿Es, es, es, es un vampiro? No, no, es Es un ángel, ¿verdad? ¿Usted también? ¿Lo vio? ¿Usted también? Es patético Sí, sí Blanco, Blanco ¿Qué? ¿Qué? Dígaselo a Miranda Dígale, dígale quiénes son ustedes Porque a mí no me creen Gracias Cada minuto que pase está peor La abogada tiene que venir con nosotros ¿Y Carmina? ¿Y Carmina? Justamente me estaba preguntando yo lo mismo No, pues yo tampoco sé nada de ella Permítame hablar con mi cliente De acuerdo Gracias Ya veré cómo te saco de esta Ya te dijo Blanco quiénes son Ya ¿Qué? No nos están viendo, ¿verdad? No Llama a ese número Diles, diles que es de mi parte, ¿sí? No puedo hacer eso, Iván Solo llama Ellos van a saber qué hacer Está bien Llama ahora Llámalos No puedo Te tengo que acompañar a la delegación No, no, no Lo que tienes que hacer es llamar ese número Ellos van a saber perfectamente qué hacer, ¿ok? Está bien, nada más no digas nada hasta que yo llegue, ¿entendiste? Miranda No me traiciones, ¿eh? Así como me ves, yo todavía tengo mucho poder, ¿eh? Sabes que no, Iván Oye Creo que tú y yo todavía podemos ser felices, ¿verdad? Tú y yo podemos ser felices, mi amor Sí ¿Sí? Gracias, oficial Ángel no puedo morir, yo sí puedo morir 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 Ángel no puedo morir No entiendo, si eres quien dices que eres, ¿por qué no me puedes ayudar? Ay, mira, Quique, en este momento estoy confundida Apareció un amor, un amor muy grande de hace mucho tiempo Y se ha convertido como en mi redención ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo te estoy pidiendo? Yo nada más quiero ver, Carmina Yo sé y te puedo ayudar, pero no sé si quiero Mira, hagamos un trato, Quique ¿Por qué no lo piensas bien? Esto va a ser una prueba para los dos Si en unos días tú decides que eso es lo que quieres hacer Lo hacemos ¿Está bien? Vamos a pensar ¡Ay, Carmina, contesta! Bueno Hablo de parte del señor de Rosy Se lo están llevando a la delegación Sí No hace más de cinco minutos ¿Bueno? Bueno Es que no lo puedo creer Te juro, no Todavía no entiendo por qué Iván se volvió así Digo, yo sé que es ambicioso, pero está completamente loco No, 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 mi amor, no está loco Es una mala persona, es una persona llena de odio, de venganza Es obvio lo que hace Qué bueno que tú estabas ayer conmigo Imagínate, si no hubieras estado Prefiero no pensar Ángel ¿No es hora? No, 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 licenciado, no, no la puedo dejar hacer este manos, Iván Yo quiero quedarme tranquilo, no quiero que le haga daño Iván está arrestado, yo mismo lo vi No te preocupes por mí, en serio Yo después de ver lo que hiciste ayer entiendo que tienes que ayudar a muchísima gente Lo tienes que hacer Lamento no haber pasado esas 24 horas como tú querías Bueno, pero no pueden negar que fueron emocionantes, ¿no? Pues sí ¿Sí? Ya te espero, ¿eh? Gracias Y no solamente las últimas 24 horas, sino todo el tiempo que estuviste en mi vida, Ángel, te juro, fue el mejor Te amo ¿Y ahora qué crees que pase en Babel? Pues si detienen a Iván y comprueban que obligó a Celeste a firmar Yo creo que se va a anular todo lo que firmó Celeste O sea que Kike y Celeste van a seguir siendo los dueños de Babel Es que no sé, yo no quiero regresar a Babel, la verdad es que han hecho rebroncas ahí Yo no me puedo ir de ahí, Celeste es mi amiga y además soy su asesora Pero estaba pensando que a lo mejor nos podemos ir, no sé, a provincia, ¿no? Ay, no Mira, tú puedes terminar de estudiar aquí Le podemos pedir a Celeste que te dé una beca, que te apoye Y después podrías ser hasta asesor legal de Babel No, primero, perro, ese puesto ya está asalado por Miranda, ¿no? Nada que ver Ay, pero puedes continuar aquí tus estudios Iván va a estar fuera de esto y con Celeste a la cabeza de Babel las cosas van a cambiar Pues la verdad es que yo no estaría tan seguro, ese Iván es bien fuerte ¿Cómo dicen por ahí? Mala hierba nunca huele mal Nunca muere Bueno, pues eso, la verdad es que ese Iván sí es muy mala hierba, ¿eh? Y además sí huele mal Señor Iván, esto no es Estados Unidos Más vale que empiece a dar su declaración No, prefiero que llegue mi abogado Ya estoy aquí No hablaste, ¿verdad? No Licenciado, antes de hacer la declaración, ¿me permite hablar un momento a solas como cliente? ¿Otra vez? Las veces que sean necesarias Con permiso ¿Llamaste? Sí, ya están avisados, pero fue muy extraño, casi no pude decirles nada, me colgaron el teléfono No, no te preocupes, todo está bien ¿Ya ves cómo no te he dejado solo, cómo no te traicioné? Yo creo que no, Miranda, se supone que tú le deberías haber disparado a Ángel, ¿no? ¿O le disparaste? ¿Verdad que no se muere? No No le disparé Ves, 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 pues Pues no haces las cosas, Miranda Tú siento, siento que me estás traicionando Tú me traicionaste Iván, por favor, todavía podemos salir adelante con Babel No, yo creo que no podemos, no Ay, Celeste, eres un encanto ¿Te acuerdas que alguna vez te dije que tú eres un ángel? Pues es verdad Si bien yo no sabía desde el principio que tú eras a la persona que estábamos buscando Sí sabe que Ángel tiene que encontrar a un ser de luz Ese ser de luz eres tú Eso lleva una responsabilidad, ¿te das cuenta? Eres encantador, Blanco En serio Y me dio muchísimo gusto conocerte Que Dios te bendiga No No sé qué decir No digas nada Yo Tampoco voy a decir nada Tú tienes un deber Tienes que ayudar a mucha gente Y es muy egoísta de mi parte pedirte que te quedes Hagamos de cuenta de que me voy de tu casa Y de que quizás mañana te veo No puedo Pero por favor haz feliz a mucha gente, por favor Sí, lo voy a hacer Siempre Te voy a ver en tus sueños Ahí nos encontraremos Gracias Por iluminar mi vida Gracias a ti Tú iluminaste la mía Te amo Te vas ¿Qué haces aquí? Soy tu asesora Ay, pues valiente asesora, ¿eh? Todo ha salido mal, Carmina Lo perdimos todo Y por Iván, tu otro protegido Debería rescindir mi contrato contigo Es más Queda cancelado Todavía tenemos mucho que hacer ¿Qué? ¿No sabes lo que pasó ayer? Sí, sí Acuérdate que me entero de todo Ay, pero estoy de tan buen humor Bueno, que tú te volviste loca también Nadie se ha... Bueno, Iván sí se volvió un poquito loco Pero no podemos negar que lo que hizo De conseguir la firma de Celeste Estuvo increíble Esa firma no vale, Carmina La policía la va a revocar Ay La fecha está manipulada Y el contrato sigue vigente Solo hay que hacerlo oficial con un notario Y con una licenciada tan buena como tú, Miranda ¿De qué estás hablando, Carmina? De que todavía puedes ser la protagonista de la película Piénsalo ¿Estás bien? Sí Estoy padrísimo, no sabes No sabes qué bien se siente estar así, ciego Otra vez Perdón No, perdóname tú a mí Es que... Estoy... Me siento muy frustrado Yo tenía muchísimas ganas de ver a mi hijo nacer ¿De qué hablaste con Carmina? De nada Dijiste que ella te podía ayudar Bueno, sí, pero ya no quiero que me ayude Ya no quiero que me ayude No quiero su ayuda Yo lo puedo hacer solo ¿Hablas de ella como si fuera el diablo? Casi Prefiero resolver mis problemas yo solo a... Deberle cosas a gente así Sí, pero ella siempre estuvo con... Con Iván y con Miranda Y ve cómo acabar Ajá Ven Quique ¿Qué? Siento burbujas ¿En dónde? En la panza ¿De verdad? Sí Siente Se mueve Adentro Sí Es verdad Manipulando estos papeles puedo asegurar la sesión de Celeste Y acuérdate de la cláusula de don Claudio O sea que sigo siendo su albacea De Celeste y de Iván Bueno, ahora todo es de Iván, ¿no? Y bueno, en la cárcel nadie se casa, ¿no? No, pues si voy a hacer esto sí necesito tu ayuda, Carmina Por lo menos para que Iván se quede un rato encerrado o algo así Ay, Miranda, es que esto es lo último que hago por ti y te la debo ¿Cómo que es lo último? Mira, así como Ángel se tiene que ir, pues yo también ya terminé contigo Pero no, no, no me puedes dejar sola en esto Mira Me tengo que ir, esto, esto es lo último que hago por ti, así es que aprovecha Siempre estaré contigo Te voy a extrañar Soy Celeste Ángel Soy Ángel Eres una mujer increíble Tú eres un hombre increíble Como si no fueras de este mundo Algo de soy ¿Sabes qué es esto? Esto es amor Desde que te vi afuera del hospital siempre supe que contigo es con la persona con la que quería estar toda mi vida Te amo, te amo Yo también te amo No, 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 yo no quiero que te vayas Mi cabeza no entiende, pero te juro que el corazón se me parte Te amo, te amo Mira, te amo Te amo Te amo Vámonos, vámonos ya. Vámonos.